¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokemon Go! Buen día de hoy, ¿qué es lo que traigo? KeyBrons, si es el día de hoy, salta la noticia para estar informados de todo lo de Pokémon Go de manera oficial y en español este es vuestro canal, así que suscripción y campanita prácticamente obligatoria KeyBrons, traemos noticia traigo... bueno, vamos a leerla si os parece bien y a reaccionar a ella, a ver qué tal si os digo la verdad, no la he leído aún no la he leído aún, así que vamos a ver vamos a ver si nos sorprenden o qué, ¿no? a ver qué pasa dice, entrenadores, anunciamos nuevas funciones sociales para ayudar a unir a las personas para disfrutar de Pokémon Go nuevas bonificaciones por participar en incursiones presenciales y cambios en los objetos de la tienda del juego las nuevas funciones sociales algunas de las cuales se basan en una aplicación independiente de Niantic se han probado a lo largo del tiempo y estarán disponibles en Pokémon Go en algún momento en los próximos meses nuestra esperanza es que estas funciones faciliten la comunicación entre los entrenadores al descubrimiento de nuevas comunidades y el disfrute de las incursiones presenciales bien, ¿vale? o sea, bien ya era hora en que se hiciera esto realmente se tenía que haber hecho antes bueno, el tema de la pandemia hizo estragos ¿vale? además el tema de los pases remotos y tal pues bueno, hace que que ya no se viva esa comunidad ¿no? de vamos a hacer raids ahí todos ya no tanto ¿vale? pues vamos a ver si con estas nuevas funciones sociales ¿no? somos capaces de revertir esta lo que está pasando con el juego ¿no? y poder pues volver a hacer una unión ¿no? y hacer un poco pues que todo el mundo pueda jugar presencialmente como antes y sea mucho más fácil no tener que tirar de telegrams discords o whatsapps o historias ¿no? para poder hacer algo sino que directamente desde Pokémon GO ya tenerlo ¿no? eso sería genial dice sabemos que esta función es muy necesaria esperamos mejorar aún más la experiencia social con el tiempo perfecto ojalá ojalá salga y pronto porque sí que es verdad es muy necesaria como dicen los chicos de Niantic y a partir de este mes la Mega Energía y los Caramelos Raros XL están disponibles como recompensas por completar incursiones presenciales lo que facilita la evolución y el fortalecimiento de tus Pokémon o sea que ¡ojo! ¿vale? ¿por qué? no es que hayan nerfeado el pase remoto como yo creía que iban a hacer ¿vale? sino que lo que han hecho es potenciar el pase presencial eso me parece genial ¿vale? porque hay mucha gente que dice que no quiero yo yo no quiero yo desde casa las hago estoy muy bien y todas esas cositas y no quiero ir bueno nos hemos mal acostumbrado que Iblons realmente y está muy pero que muy bien volver a hacer un poquito de comunidad un poquito de unión ¿no? y esto básicamente es en lo que está tratando esta noticia yo creo ¿no? está tratando un poco en el tema de volvernos a unir a todos ¿vale? que nos regalen Mega Energía y Caramelos Raros XL como recompensa al incluir o sea al completar incursiones presenciales ya sean de una de dos o sea de una de tres o de cinco ¿vale? está claro o de seis ¿vale? de seis ya la Mega Energía sabemos que la da ¿vale? la da de cualquier manera pero de cualquier Pokémon que te pueda dar Mega Energía haciendo una incursión de uno o incluso Caramelos XL ¿vale? que raros raros ¿vale? que esto es importante que no se pueden conseguir los Caramelos Raros XL a no ser que las recompensas que te van dando por ir subiendo de nivel una vez somos nivel 50 como soy yo ya F ¿vale? ya no podíamos conseguir más excepto en aquel evento de México que al hacer incursiones presenciales pues me iban regalando ¿vale? me iban regalando Caramelos XL raros que la verdad son geniales así que ¿qué queréis que os diga? veo genial esto y va a hacer por lo menos que yo ¿vale? salga por supuesto a hacer un montón de incursiones presenciales para para intentar pues eso ¿no? conseguir lo que viene a ir siendo pues esos Caramelos Raros XL y esa Mega Energía extra ¿por qué no? ¿vale? Caramelos Raros XL al fin y al cabo me diréis Kibro pero es igual si te dan Caramelos normales y tal Kibro hay Pokémon que no los podremos subir nunca a nivel 50 a no ser que tengamos Caramelos Raros XL o Caramelos Raros pero claro con Caramelos Raros es mucho más caro ¿vale? porque 100 Caramelos Raros estamos hablando de un Caramel XL entonces es bueno ¿qué queréis que os diga? el cambio está el cambio está bastante mejor ¿no? que te den unos XL directamente tener en cuenta que hay Pokémon como Mew como Celebi como todos los míticos que no han salido de incursión que no los podremos subir nunca si no tenemos Caramelos Raros XL pues esto va a ser la manera ¿no? de ver un Mew por ejemplo a nivel 50 y ves Vadios a nivel 51 y pudiéndolo usar para la liga para la liga grande ¿vale? que puede ser esto una locura para la liga máster entonces bueno o para el juego en general que también está muy bien así que yo sinceramente desde aquí veo esto muy bien sobre todo porque no han nerfeado uno sino que han aumentado el otro es una manera de nerfear uno pero no es un nerfeo en sí porque no nos han mal acostumbrado a dar los Caramelos XL realmente los Caramelos XL raros ya los estaban dando no me dejaban decirlo pero ya los estaban dando presencialmente alguno que otro no os habréis dado cuenta ¿no? seguramente además a partir del 23 de mayo ¿vale? la caja de objetos semanal de una Pokémon en la tienda ya no incluirá pases de incursión remota y en su lugar contará con una variedad rotativa de objetos bueno pues lo dicho ya no nos darán ese pase de incursión remota quieren que salgamos a la calle lógico y normal porque la pandemia ya pues como que como que ha bajado un poco ¿vale? entonces un poco no mucho realmente así que bueno lo veo normal ¿vale? que nos regalen esto y en cambio pues nos regalarán otras cosas que espero y deseo que sean cosas útiles como incubadoras o demás objetos que sean valiosos en el juego ¿vale? dice entrenadores de todo el mundo han ayudado a Pokémon GO a seguir prosperando y creciendo durante los últimos dos años ahora estamos emocionados de volver a tocar juntos en persona ¿vale? emocionados de volver a tocar juntos en persona para apoyar a los jugadores que tienen dificultades para llegar a gimnasios continuaremos trabajando en soluciones tales como herramientas para que los líderes de la comunidad organizen eventos locales y aceleren la aprobación de nuevos gimnasios esperemos aventuras juntos en persona realmente KeyBrons pues bueno están diciendo que pues eso ¿no? que se van a intentar hacer más gimnasios ¿vale? para que el que tenga dificultades físicas para llegar o para hacer comunidad así de ir de lado al otro ¿no? pues ya sea una persona que vaya en silla de ruedas o una persona que tenga discapacidad de la vista por ejemplo o algo personas que tengan esta esta minusvalía para así llamarlo pues intentar ayudarlos ¿vale? desde Niantic e intentar pues poner gimnasios cerca de ellos y que no haga falta ¿no? el que se tengan que desplazar esperemos que esto lo hagan también a la misma velocidad ¿vale? a la que hacen por ejemplo el tema de de ¿no? de ir quitando cosas ¿no? pues que lo hagan a la misma facilidad y velocidad el tema de ir poniendo cosas ¿cómo puede ser esto ¿no? de que si ahora mismo están hablando van a hablar con líderes de la comunidad por ejemplo una persona que sea líder de aquí de Mataró que es mi ciudad y sepa sitios donde vive una persona minusvalida pues poderle decir a Niantic tenga un contacto con esos líderes y que pueda decir mira este chico tiene una discapacidad supongo que habrá que demostrarla y pues que allí pueda tener un gimnasio el chico ¿vale? o la chica o ¿vale? yo creo que esto sería genial que lo hicieran así espero y deseo que sea así ¿vale? no lo sé lo desconozco pero bueno de todas maneras aquí tenemos la noticia espero que os haya gustado ¿vale? espero que dejéis un like bien gordo que comentéis pues que os parece todo esto ¿vale? suscripción y campanita siempre para estar informados sea la hora que sea ya lo sabéis y mucha pero que mucha suerte en vuestras capturas ¡Vamos! ¡Vamos!